Esta es una presentación exclusiva de 3 edición, la imagen de nuestra gente. Estamos de regreso y por supuesto que continuamos con más información aquí en Telenoticias MX, pero también como es una característica de este espacio informativo, pues tenemos diversas entrevistas. Hoy en el estudio nos acompaña Marco Antonio Ponce Hernández, quien es delegado de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Ya había estado aquí antes con nosotros. Delegado, muy buenas tardes. Hola, Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos al público. Y bueno, como mencionaba, pues ha estado aquí con nosotros en este estudio, platicando de los diversos servicios que ofrece este organismo, esta instancia, y pues también detallando de los alcances que han tenido aquí en el Estado con las iniciativas que han puesto en marcha. Claro. Bien lo comentas, Carlos. Aquí ya hemos tenido la oportunidad de compartir cuáles son los servicios que presta la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Y su principal objetivo, que es garantizar que todos los contribuyentes, y cuando digo todos los contribuyentes, hablo de los pequeños, medianos, físicas y morales, tengan un efectivo acceso a la justicia en materia fiscal. Ya hablamos también en alguna oportunidad que tenemos desde una simple asesoría, pero también instrumentamos procedimientos de queja, o incluso cuando hay necesidad nos constituimos como el abogado del contribuyente y hacemos efectivos medios de defensa en contra de algún acto de autoridad que esté afectando los derechos del contribuyente. ¿Qué autoridades? SAT, IMSS, Infonavit, o el caso de la propia AFI cuando recaude impuestos de carácter federal. Sin embargo, Carlos, este es un principal objetivo de la Procuraduría, pero no es el único. Hay un segundo objetivo, creemos nosotros, no menos importante, que es el de fomentar una cultura contributiva. ¿En qué sentido, Carlos? Nosotros con Procuraduría también tenemos la responsabilidad de identificar las formas en que los contribuyentes hoy cumplen con sus obligaciones fiscales y las problemáticas que enfrentan al cumplir con esas obligaciones fiscales. Normalmente, Carlos, estamos acostumbrados a cuando nos acercamos a un organismo de esta naturaleza es porque tenemos un problema, es porque algo nos está afectando y queremos que este organismo nos defienda. Hoy queremos invitar a los contribuyentes en este objetivo de fomentar una nueva cultura contributiva, en donde se reconozca el pago oportuno de los derechos, pero también que los contribuyentes conozcan cuáles son sus derechos como pagadores de impuestos, invitarlos para que se puedan acercar y poder implementar algunas medidas preventivas. ¿Y qué te quiero decir con esto, Carlos? Hemos identificado, hablando de un tema del que ya hemos platicado aquí, el tema de las devoluciones, y quiero poner un ejemplo para hacer referencia a por qué hablamos un poco de lo que es prevención como parte de una cultura contributiva. Una persona física que en el 2015 presentó su declaración por el 2014 e hizo efectivo una serie de deducciones personales y presumía le asistía la razón para hacerse acreedor a una devolución de impuestos de carácter federal. Encontramos que en algunos de los casos el problema es que la autoridad retrasaba este tipo de devoluciones, pero encontramos otros en donde el contribuyente quizá no tuvo la atingencia de poder revisar si sus comprobantes fiscales cumplían con los requisitos o si su constancia de retenciones era correcta o no. Entonces, lo que estamos previendo, Carlos, es invitar a los contribuyentes a que se puedan acercar a la Procuraduría en forma previa. Es decir, como tratando de prever que este cumplimiento debido no en un futuro se pueda convertir en algún tipo de contingencia de carácter fiscal, Carlos. Más bien, diríamos nosotros, no tenemos que esperar a que haya un acto de autoridad para poder acercarnos a la Procuraduría y consultar si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en una forma de vida o si tenemos que cambiarlo para que en un futuro no vayamos a tener ningún problema, Carlos. Ha sido una analogía, si bien en temas de salud se reitera que la prevención es una estrategia que todo ciudadano debe poner en marcha para evitar, pues, ahí acontecimientos que puedan afectar a tu persona y a los que te rodean. Entonces, podemos observar que en este tema, que es completamente distinto, también puede tener un factor que cambie, que cambie la dinámica. Prodecon, ¿cómo estará operando este ciclo de estrategias o de compromisos que quieren generar ante esta nueva cultura del contribuyente? Básicamente, como te decía, el convocar al contribuyente a que se pueda acercar en cualquier momento. Te decía yo, por regla general nos acercamos cuando tenemos alguna contingencia, cuando tenemos algún problema. Hoy por hoy nuestro interés es invitar a los contribuyentes a que se puedan acercar en forma previa. Y nosotros, desde uno de nuestros servicios, que es el de asesoría, poder asistir a los contribuyentes y decirle, oye, vamos a prevenirnos para el ejercicio 2016, sabemos que vamos a presentar tu declaración, vamos a revisar cómo te están expidiendo tus facturas, que vas a ser deducibles en el 2016, vamos a identificar que los datos que están en tu constancia de retenciones de este año sean correctos para que el año que entra no tengas ningún problema con tu devolución de impuestos. Pero así como eso, Carlos, hay otros temas, por ejemplo, el tema de la expedición de CFDIs o comprobantes fiscales digitales por internet. Hemos tenido ya algunos casos de contribuyentes que en esta obligación de expedir CFDI muchas veces no lo hacen al momento, o no envían el CFDI al correo del contribuyente, y entonces la autoridad al momento de practicar alguna visita identifica esas inconsistencias. Entonces, evidentemente, consecuencia de eso se pueden hacer al que no alguna sanción. También, ese es otro grupo de contribuyentes que también invitamos para identificar cómo lo están haciendo, si lo están haciendo en forma adecuada y que eso no les vaya a representar en un futuro algún tipo de sanción o algún tipo de multa, Carlos. Aquí en el Estado, este ejercicio se observa, se está observando o no hay nada registrado hasta el momento. ¿Cómo están ahí las personas que apuren a PRODECOM para tener acceso a los servicios en este tema? Bueno, quiero compartirte que en principio, hoy por hoy estamos atendiendo al doble de contribuyentes que atendimos en el primer año. 2014 fue nuestro primer año como Procuraduría en el Estado de Yucatán. Hoy estamos atendiendo prácticamente al doble de contribuyentes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los contribuyentes de 2014 regresaron en el 2015, pero además se sumó otro grupo de contribuyentes que por recomendaciones o gracias a este tipo de espacios que nos da la oportunidad de poder dirigirnos e invitar a más y más contribuyentes, bueno, pues es que se incrementa este número de servicios y que nosotros desde el primer servicio que les prestamos podemos prever que el año que entra van a regresar y entonces lo que fue un problema para 2014 la intención es establecer medidas que eviten que en el 2016 les pueda representar un problema, Carlos. Sobre todo porque, bueno, en ese tema ante las relaciones que puede haber entre la Secretaría de Administración y Tributaria, existe una serie de terminologías, de procesos que si bien quizás una persona educada en el tema incluso, me ha tocado, ¿no? Pues se tiene que informar más. Claro. Un contribuyente que quizás tenga otra formación, ¿no? Pues sumergirse en eso requiere tiempo y un experto. Claro. Y un experto porque son toda una gama de opciones, servicios y nuevos términos también que surgen. Es muy claro lo que señalas, Carlos. Pagar impuestos en México no es fácil, ¿no? Y para una persona física que a lo mejor tiene una actividad de asalariado y trabaja en una empresa, va a ser muy difícil que identifique si la factura o el comprobante fiscal por un servicio médico cumple con los requisitos que establece el código fiscal de la federación, la ley del impuesto sobre la renta, va a ser muy difícil que lo identifique. Entonces, justamente son a esos contribuyentes que de alguna manera saben o más bien no saben cuáles son estos, este cumplimiento, estas normas que hay que estar cumpliendo para hacer efectivos nuestros derechos, pues que se acerquen con toda confianza a la Procuraduría, creo que es bien importante comentar lo que dijiste, necesitamos de un especialista, ¿no? Pero en ocasiones este especialista nos representa un costo, un cargo, una actividad extra administrativa. Hoy la Procuraduría se convierte en ese especialista que presta estos servicios especializados y completamente gratuitos, Carlos. Creo que es bien importante decírselo a los contribuyentes que hoy esta es una herramienta que tienen que utilizar para poder accesar o para hacer efectivo todos estos derechos como pagadores de impuestos en México. Los que ya están en la dinámica y los que van a vivir entonces la dinámica, pues ahí tienen en la Prodecom un organismo, una instancia que puede ser, pues, de gran asesoría y sobre todo, pues, de ayuda en determinado método delgado. Las maneras de contactarlos, sus espacios, siempre terminamos con esta pregunta, porque seguro las personas que están aquí con nosotros, como están, pues, como llego, como tenemos servicios, tengo que hacer cita, ¿cuál es el proceso? El procedimiento es muy flexible. A nosotros pueden acudir en forma presencial. Tenemos un horario de atención a contribuyentes de nueve de la mañana a cinco de la tarde en forma ininterrumpida. Estamos ubicados en la avenida Paseo Montejo, cuatro cuarenta y dos. Para mayor referencia, estamos a un costado del módulo de pasaportes, ¿no? Y la escuela modelo, ahí estamos en medio de ellos dos, de lunes a viernes. O también nos pueden contactar en forma electrónica al correo delegacionyucatán arroba prodecon punto goc punto mx o en el nueve veintiséis treinta y tres cero cero, ahí también nos pueden hacer cualquier tipo de consulta. No es necesario sacar ningún tipo de cita, basta con que se presenten en nuestras oficinas y ahí desde primer contacto un asesor especializado, ya sea abogado o contador, podría estar prestando nuestros servicios. Gracias, Carlos. Platicando con nosotros esta tarde aquí en Telenoticias MX, Marco Antonio Ponce Hernández, quien es delegado de Prodocom, por lo que haya la defensa del contribuyente, de nueva cuenta, dando a conocer con las opciones en servicios que tienen, precisamente para todos los ciudadanos. Delegado, gracias por estar aquí, de nueva cuenta. Al contrario, gracias por la invitación y buenas tardes. Momento de ir a una breve pausa, siga con nosotros. Gracias. 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 Gracias.